aquí comienza la ruta inmobiliaria te acompañamos informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de plan ok aumenta tus ventas con el crm de gestión comercial y post venta inmobiliaria más completo del mercado gfk a dimark dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos triple w punto gfk puntocom y encuentra tu casa en toc toc puntocom la mayor oferta inmobiliaria la ruta inmobiliaria con rafael salas y la participación de javier barleta hola queridos amigos como están ustedes gusto saludarlos en este día sábado un gusto estar con la ruta inmobiliaria en su casa hola constanza cómo estás hola rafael muy bien y tú muy bien que amigos desgraciadamente por un asunto mayor javier no nos va a poder acompañar en este día sábado pero bueno esperamos que no pudo estar en este día pero bueno ya lo tendremos en el próximo programa como siempre bueno y ya tenemos queridos amigos en nuestro programa del día de hoy ya marzo partió y nuestra primera invitada de de hoy es una inmobiliaria que parte por allá por los años 59 parten como brosman después de los años 80 se convierten como constructora mb les digo esto queridos amigos para que vean la trayectoria y recordarle porque ya ha estado varias veces con nosotros y en el 2002 2002 2004 como grupo españa me refiero a la inmobiliaria españa donde tenemos a nuestra querida amiga isabel de combes gerente marketing marketing digo perdón cómo está isabel gusto saludarte hola rafael muy bien y tú muy bien qué gusto tenerla de nuevo un poquito olvidado nos tenía pero pero ya está y obviamente que terminando el verano y hemos venido hablando todos los programas de temas inversionistas y es muy contingente estar con ustedes porque cómo termina el verano con un proyecto tan exitoso como el de concón y cómo han estado cómo le fue cómo cómo terminan este verano isabel mira terminamos este verano súper contento estamos súper felices con el resultado que hemos tenido en sonse de arena que nuestro proyecto que está ubicado en costa de montemar en concón eso es justo después de reñaca hemos tenido dos meses de excelentes ventas lo que lo tiene muy contento así que eso terminando con todas las energías para continuar el año igual de bien queridos amigos conversando con isabel de combes de inmobiliaria españa pero también había un proyecto en place gaña que lo hablamos el año pasado isabel que quedaba detrásito de la plaza que tenía para autoeléctrico tenía de todo como ese también se terminó ya no no es el proyecto gaña estáis que de hecho debiera partir la entrega ahora luego acaba de salir la recepción municipal y le quedan unas cuantas unidades todavía pero ahora lanzamos dado el éxito que tuvo ese proyecto gaña estáis claro lanzamos un nuevo proyecto que está a sólo unos metros de ahí proyecto se llama no que gaña es un proyecto mixto de departamento y oficina y que al final también se caracteriza por ser muy similar a en cuanto a terminación y todo que gaña estáis pero tiene la gracia que está aún más conectado está aún más cerca del metro estamos solamente a una cuadra del metro plaza gaña que es reconocido por la conectividad porque por ahí pasa la línea cuatro y combina con la tres del metro así que es un proyecto que también viene con todo y en los cuales tenemos muchas facilidades de pago ofrecemos en este minuto hasta cincuenta y cuatro cuotas eso es para para el pie para el pie para el pie para el pie para el 10% cincuenta y cuatro cuotas se combinan 36 durante el periodo de construcción y si usamos el tema la tarjeta de crédito que le da una facilidad de pagar 18 cuotas más obviamente sin interés porque hay un convenio que existe con transma uno lo puede ampliar hasta cincuenta y cuatro cosas y sabe lola está bastante atractivo como un cuotón digamos final al momento de escrituración con tarjeta de crédito que le da la facilidad a los clientes de aumentar hasta 36 entonces a 54 no así es y esto lo tienen todos los proyectos digamos en el new style en el new gaña y etcétera tenemos siempre con gespania esta posibilidad para inversionistas sobre todo de poder pagar en mayor cantidad de cuotas si siempre nosotros nos caracterizamos por ser súper flexibles en nuestras políticas de pago y la tarjeta de crédito existe en todas partes depende también en el periodo de construcción que tantas cuotas vas a tener claro si es que mientras uno antes invierte más tiempo gana para tener más cuotas pero independiente de eso en los proyectos con próxima entrega tenemos dos facilidades que son súper atractivas que nosotros le damos la alternativa al cliente de elegir cómo pagar el 50 por ciento del pie de 50 por ciento del pie puede ser en 24 cuotas sin interés que eso lo hace a través de una forma directa con la inmobiliaria o bien puede pagar este 50 por ciento del pie hasta en 60 cuotas pero ahí es con un interés porque lo hacemos a través de la empresa propia ellos en el fondo te financian este 50 por ciento y te te permiten tener extender las cuotas mucho bueno queridos amigos conversando con isabel de combé gerente de marketing de inmobiliaria gespania y veníamos en todos los programas anteriores conversando sobre los inversionistas lo habíamos conversado con con otros inmobiliaria inmobiliaria veis qué sé yo y ustedes tienen nueve proyectos que van apuntados los inversionistas isabel a si o sea de todas maneras hay proyectos más enfocados para inversionistas que otros pero de hecho inauguramos este mes nuestro canal oficial de inversionista que los dejo a todos súper invitados a conocerlo con una asesora especializada en todo lo que inversión para entregarle la mejor alternativa para la persona y que se adecue a lo que anda buscando bueno aquí tenemos una especialista constanza una broker para inversionista que que nos acompaña como panelista también sé que ella también entiende bastante pero quiero volver a a este nuevo engaña que se trata de un proyecto en el que la inmobiliaria gespania integrado modernos departamentos junto con espacios comunes inspirados en la nueva tendencia de estilo de vida en la ciudad eso me tengo que entender de que son más amplios son claro de uno o dos dormitorios que se yo uno y dos baños pero tiene una característica especial este este proyecto isabel no si mira aquí nos referimos con espacios comunes inspirados las nuevas tendencias y que sean espacios comunes que de verdad sirvan y que estén inspirados lo que la gente hoy día busca por eso nosotros tenemos una sala de pedidos online porque hoy día uno va a los edificios más antiguos y ve las recepciones llenas de paquetes eso no es lo que queremos que pase queremos que la gente tenga seguridad para encargar sus cosas por internet tenga donde guardarla entonces esa es una solución de ese tipo después están los co-work hoy día cabe en más gente la que está trabajando desde la casa las empresas están siendo más flexibles entonces qué mejor llegar a un gran salón donde yo tenga conectividad a internet donde pueda instalar mi computador de forma cómoda donde tengo una cafetera para hacerme un café cuando yo quiera ese es el tema del co-work después por ejemplo no sé la yoga hacer yoga hacer pilates son tendencias de vías saludables que hoy día son muy comunes en la gente y en nuestro público objetivo se diseñó un espacio especial afuera para hacer yoga lo mismo con las mascotas cada vez más gente tiene mascotas entonces nosotros quisimos ser un proyecto pet friendly por así decirlo así que tenemos un lugar para pasear las mascotas dentro de las áreas comunes exteriores y cosas de ese estilo en el fondo que se van tratando de adaptar a la nueva necesidad bueno queridos amigos ustedes ven que españa siempre acomodándose a lo que necesita la gente y escuchan a la gente para construir lo que siempre digo en todos los programas no no salir a vender lo construido sino que construir para vender eso españa lo hace mucho ellos consultan a la gente ven que sus clientes dan necesidades y obviamente que con construyen de acuerdo a los a los clientes y de acuerdo a las opiniones que ellos pueden recibir me refiero insisto en la inmobiliaria que españa entren a la página web queridos amigos está muy entretenida muy interesante traten de estar con con españa para que puedan pertenecer al club españa también tiene un club un club que lo ha integrado ahora donde tiene una serie de condiciones hay noticias también en el club hay hay un montón de cosas que ustedes pueden estar en la página web queridos amigos y españa se los va a entregar y bueno como les decía yo tienen ya nueve proyectos para inversionistas y una cosa bien especial queridos amigos tienen arriendo garantizado por un año ya y ustedes compran y españa se preocupa de que tengan ese arriendo para que ustedes puedan partir pagando el dividendo y saber no así es tenemos una alianza con la empresa home que ellos son administradores de renta y dentro de su plan premium ofrecen hasta un año de arriendo garantizado lo cual creemos que un tremendo beneficio para alguien que quiera comprar un departamento para inversión y se quiere preocupar de todo el tema de a quién se lo arriendo como se lo arriendo esta administradora de renta home es súper bueno este este proyecto nueve gaña isabel está con entrega para cuándo para fines del dos mil veintitrés mediados del dos mil veintitrés mediados dos mil veintitrés mediados dos mil veintitrés o sea nos queda tiempo para comprar para visitar se está vendiendo hay una preventa bastante interesante y con todos estos beneficios que ustedes tienen pagar el pie en cincuenta cuotas exacto eh barriendo garantizado o sea que quiere les diga querido amigo si ustedes no aprovechan ahora desde españa se lo están perdiendo vayan a conocer el el otro proyecto el el estilo el que está al lado el style de gaña style vayan a conocerlo si ustedes están tienen la posibilidad de visitar la quinta región vayan a concón y no hay donde perderse con eh ya llevamos un año y medio dos años conversando con isabel y hemos visto cómo han evolucionado eh eh esta inmobiliaria es increíble la innovación los diseños etcétera o sea todo 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 funciona y sobre todo que tienen mitigado absolutamente todos los riesgos que hoy día cualquier inversionista tiene susto a a correr sobre todo con el arriendo garantizado independiente que pueda ser un año o un plazo menor claro gespania está pensando en todos los riesgos que un inversionista no quiere correr hoy y los tiene absolutamente claros y y absolutamente mitigados insisto sin duda yo creo que ya con un cinco por ciento al final te estás comprando un departamento y te lo arriendan ya no 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 es mucho lo lo que esté tienen que meterte la mano bolsillo para comprar en inmobiliarias españa queridos amigos conversando con isabel de combes de inmobiliarias españa que más isabel como para nuestros auditores y tenemos que ir a españa tenemos varios proyectos tenemos hoy día tres ñuñoa dos en san miguel uno con con y el otro en concepción así que hay para todos los gustos los invito a ingresar a gespania.cl a revisar nuestros tour virtuales la mayoría de nuestros proyectos cuentan con tour virtual para recorrer los pilotos sin necesidad de en el fondo de salir de su casa hoy día para algunos es más complejo aunque de todas formas contamos con todas las medidas de seguridad en sala de venta para recibirlo si así quieren pueden agendar su visita online así que los dejo full invitado a revisar todo lo que es la web y lo otro que pueden hacer también pueden preaprobar su crédito con el bci para tener su prevaluación en línea y así saber de forma inmediata más o menos si es que da o no da el invertir con gespania aunque también advierto que no pierdan la esperanza porque a veces lo que no resulta en un lado resulta en el otro por eso es súper importante que contacten a nuestra ejecutiva inversionista para que ella nos pueda orientar sobre qué proyecto se ajusta más a a lo que andan buscando perfecto queridos amigos isabel de córme de inmobiliaria gespania ya que quiere que les diga la última pregunta la pregunta del millón porque hay que comprar un gespania porque de partida es una inmobiliaria con mucha trayectoria y respaldo como tú bien contaste al inicio del programa tenemos ya casi 60 años de trayectoria somos una empresa súper preocupada también en todo lo que el medio ambiente tenemos el sello de buenas prácticas de la cámara china de la construcción preocupados con las buenas prácticas tanto con nuestros trabajadores como con el entorno y la comunidad también tenemos el sello de calidad best place to live el cual lo hemos ganado en los últimos ocho años eso también nos demuestra que eso significa satisfacción de cliente definitivamente satisfacción de cliente así es a los clientes una vez entregado el producto y después ya de seis meses que están viviendo se les pregunta cómo ha sido todo el proceso desde el inicio de la interacción con gespania hasta la entrega y por venta y en base a eso se evalúa en el fondo si tenemos o no el sello y nosotros ya llevamos ocho años teniéndolo así que eso también es súper importante yo creo que lo último que también diseñamos en base a lo que la gente quiere estar al tanto de de cómo la gente habita hoy día y según eso diseñar un producto y eso de la mano que la mayoría de nuestros productos excepción de concepción la constructora y la inmobiliaria somos los mismos o sea gespania es inmobiliaria y constructora y eso creo que una no es un plus eso ayuda muchísimo para el cumplimiento de los plazos y para todo así que eso es muy bueno bueno isabel que quiere que le diga muchas gracias como siempre son las puertas abiertas del programa la ruta inmobiliaria aquí en agricultura y un agrado saber de que ya parten con proyectos nuevos que siguen avanzando gespania con 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 un éxito total en bosque bosque de montemar en con con el sí que visite gespania costa de montemar costa de montemar visite visiten visiten la página web gespania los está esperando un abrazo grande isabel y estamos hablando y conversando isabel muchas gracias a ustedes y que les vaya muy 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 bien muchas gracias isabel gracias chao bueno queridos amigos y nosotros ahora ya tenemos nuestro segundo invitado en este primer bloque un amigo cristian martínez cristian estás por ahí sí por acá estoy como están lo más bien cristian que gusto saludarte cristian martínez queridos amigos que nos acompañan este día sábado en su programa la ruta inmobiliaria lo quisimos saber porque lo hemos hablado inversionista en varios programas y nos pareció súper interesante nos contactamos con cristian conversamos con él él maneja inversiones fuera de chile especialmente en eeuu florida y otros estados donde nos comentaba que los chilenos están muy entusiasmados para la renta habitacional y obviamente que quisimos traerlo para para que nos converse para que los oriente a ustedes su empresa crece inmobiliario punto cl va a ser una una buena orientación que nos va a dar cristian pero espérame un segundito cristian porque vamos a ir a las cosas curiosas con patricio reyes y volvemos contigo hoy hablaremos del palacio íñiguez el edificio se ubica en la esquina suroriente de la alameda bernardo jigen y la calle 18 posee tres pisos y mansarda fue encargado por don eduardo íñiguez tagle y su esposa doña loreto undurraga fernández en los terrenos que fueran de su padre hablamos de la más sana comprendida entre alameda bernardo jigen 18 alonso valle y san ignacio era un solo sitio murallado conocido popularmente como el patio de las carretas donde don ignacio íñiguez acopiaba productos de su fondo que traía de la provincia de melipilla don eduardo íñiguez era un empresario naviero encarga su diseño y construcción a los arquitectos alberto cruzmón y ricardo larraín bravo quienes lo terminan en 1908 el programa contemplaba primer piso locales comerciales segundo tercer y mansarda cuatro departamentos este edificio posee una clara influencia del renacimiento francés con gran cantidad de ornamentaciones naturalistas en su fachada que algunos lo consideran como art nouveau se encuentran en su fachada medallones gimnaldas pilas a estatua balcones del tipo bombé quien otorgan una característica especial al edificio desde sus inicios en el primer piso se ubicó la confitería torres que fuera de jose domingo torres el señor torres fue mayordomo del palacio y era reconocido por sus alfajores y vistelas se cuenta que su patrón don eduardo íñiguez lo ayudó en la instalación de la confitería vamos a una pausa comercial queridos amigos pero no se alejen de la radio viene muy interesante y ya volvemos necesitas soluciones innovadoras para gestionar tus proyectos inmobiliarios plano que lidera hace 20 años la transformación digital en la industria inmobiliaria con más de 250 clientes en chile colombia perú y méxico en plano que te apoyamos para hacer más eficiente tus procesos de venta y post venta inmobiliaria además de la gestión de procesos y documentos de tus proyectos te invitamos a conocer más en planok.com en menos de lo que se demora tu hija en ayudarte con las fotos para los avisos ya arrendaste tu casa en toktok toktok.com cámbiate tiene una propiedad de lujo o exclusiva en premium properties punto cl tenemos los que podrían ser los compradores para su propiedad contáctenos en premium properties punto cl recuerde triple w punto premium properties punto cl en agricultura vamos por la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad ya estamos de regreso queridos amigos en su programa la ruta inmobiliaria en agricultura gracias por estar ahí como siempre y queremos saludar a quienes también hacen posible el programa me refiero a plano que hay que lleva más de 20 años promoviendo la transformación digital en la industria acompañando a las empresas para acelerar el proceso de sus clientes de convertirse en compañías data trade lo que implica transformar la información en un activo estratégico y darle fundamento a la toma de decisiones conoce plano que hay ustedes cuando vayan a una sala 20 pregunten si la inmobiliaria tiene plano que hay porque hace un seguimiento a ustedes también si le gustaría cambiarse de casa y no puede salir por cuarentena cualquier otro problema no hay problema entra toktok.com y encuentra la casa que quieres puede filtrar por barrio revisar la pluralidad y ver hasta las áreas verdes que les parece también si les ha gustado una casa en especial y quieren tenerla por su diseño ubicación búscala toktok la puede tener y si no te la busca como también puedes elegir la comuna utilizar los filtros de búsqueda de precio número dormitorio etcétera toktok es muy fácil tu hogar ahora está acá bueno queridos amigos volvemos con nuestro invitado que lo habíamos saludado en el segmento anterior cristian martínez como está cristian bien rafael bien constancia muchas gracias por la invitación perfecto más que contento de estar acá con ustedes y contarles un poco de qué se trata todo este este modelo de negocio que es bastante entretenido bueno nos estamos refiriendo a crece inmobiliario donde lo dirige y lo lidera cristian así es crece inmobiliario es una empresa que ya lleva más de tres años en el mercado partimos principalmente viendo inversiones en chile como bien decía isabel el mercado chileno un mercado súper interesante sobre todo para los inversionistas que quieren tener un ingreso que sea de alta rentabilidad y bajo riesgo y chile daba y da todavía mucho mucha mucha seguridad para invertir acá con una muy buena rentabilidad pero también nosotros vimos que que el mercado de eeuu es un mercado que es bastante interesante que también tiene mucha seguridad tiene estabilidad dentro de los políticos social si bien puede ser un gobierno demócrata o republicano más bien en línea de centro tiene rentabilidad unos puntos más sobre chile y tiene un retorno al dólar que el dólar de una moneda bastante dura es la moneda más dura del mundo entonces vimos que este negocio era había que potenciar bueno y nosotros también también tenemos para terminar también tenemos la línea de inversionistas en chile nosotros tenemos dos líneas como creces inmobiliario punto com tanto inversiones que muchos personas que quieren invertir en chile que nosotros estamos con con alianza con varias inmobiliarias y también y también tenemos la línea de inversiones eeuu cristian conversando con cristian martínez de crece inmobiliario con inversiones extranjero pero para nuestros auditores cristian y en beneficio del tiempo que tiene que hacer un un auditor nuestro que quiere invertir afuera independiente de entrar a crece inmobiliario punto cl y contactarse con ustedes que tendría que tener este futuro inversionista en el extranjero mira lo primero eh contar y brevemente que nosotros damos la solución 360 porque para invertir en eeuu lo primero que necesita es tener información y y seguridad por eso muchas veces los chilenos no no invertimos fuera de nuestro país porque aparte chile es un país bastante seguro y estable pero a partir de octubre se empezó a abrir octubre de 2019 empezó a abrir un poquito más el invertir en eeuu eh creo que hay que tener eh pie el pie de para poder invertir tanto en zonas como filadelfia baltimore san luis estamos hablando de de treinta cuarenta mil dólares es más menos eh y en zonas como florida ahí podemos hablar desde un pie desde cincuenta mil dólares pero pasa que el modelo que nosotros vemos allá eh ayudamos en todo el proceso desde constitución de sociedad desde el financiamiento crediticio ya sea un banco privado o banco tradicional también vemos el abrir la cuenta corriente el contamos con contadores contamos con tributaristas contamos con con abogados eh contamos con abogados si el día de mañana tú a través de estas inversiones quieres obtener una visa para eh visa E1 E2 también te apoyamos en ese proceso la la gracias a todo esto que es tú tan estando en chile sin necesidad de moverte de tu territorio puedes llegar a ser inversionista en Estados Unidos todo a través de manera remota cristian una una pregunta obviamente y cuál es el resguardo que tiene el el cliente nuestro auditor cuál es el resguardo que él va a tener para que esto no se convierte en una pirámide después vaya a tener que ir a buscar a Cristian por allá China hay que ir a buscarlo por arriba en las pirámides allá en Egipto por allá andan o no así entonces cuál es el resguardo que tiene nuestro cliente que tiene una un seguro tiene una boleta eh no sé que cuál es el seguro en todos que queremos invertir seguramente en el extranjero pero eh cuál es el seguro bueno pregunta Rafael mira lo primero que todo para poder ofrecer este producto a a los inversionistas yo hice todo el proceso eh hice todo el proceso eh hice todo el proceso de punta a punta eh en invertir en Estados Unidos porque antes eh de de ofrecer este producto tenía que estar bien seguro de que eh lo que estábamos ofreciendo era algo de calidad de realmente de que tenga una buena rentabilidad y va a correr entonces ya partimos por esa base bueno ahora eh nosotros tenemos allá en Estados Unidos está súper bien está súper bien normado desde que tú creas la sociedad hasta que cómo envía los dineros allá existen las empresas que son los que son prácticamente son empresas eh de usuarias en Estados Unidos no existen las notarías entonces tú envías ese dinero directamente a este scroll y allí ellos tienen retienen el dinero y que hace una especie de notario y conservador de bienes no van a liberar los fondos a la empresa vendedora hasta que esté instinta la propiedad al nombre de tuyo o de la sociedad en la cual tú estás queriendo comprar por otro lado nosotros trabajamos con alianza con las principales inmobiliarias de Estados Unidos estamos con ABC en lo que es Philadelphia Baltimore y San Luis estamos con Spider con en la zona de Detroit y también en Nueva York y también estamos con eh Lennar y Fortune en la todo lo que es la zona de Florida Cristian la son las principales inmobiliarias de allá de Estados Unidos perdón Cristian pero todo esto lo pueden encontrar en tu página web no crece inmobiliario punto CL ahí está todo todos los datos inmobiliario punto com punto ahí está todo está todo el proceso está todo el flujo y está eh todas las garantías que que pueden tener y también propiedades para que un cliente pueda ver y y estar seguro de todo lo que está de está generando bueno queridos amigos los invitamos a visitar crece inmobiliario punto com donde está don Cristian Martínez los atiende personalmente el 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 CEO como dicen ahora de la empresa el gerente general y y los va a estar esperando bueno Cristian queríamos tener un par de minutos contigo para que nos contara de que esto existe esto está y esperamos en un próximo programa más adelante tener más tiempo y poder explicarle mejor a la gente ya con un proyecto seguramente un lugar determinado y hacer todo el paso a paso eh para poder invertir en Estados Unidos nos encantaría así que Cristian te agradezco mucho estos minutos y obviamente que las puertas de la ruta inmobiliaria de agricultura están abiertas para seguirle informando a nuestros auditores muchas gracias Rafael muchas gracias Constanza por por la invitación y poder llevar esto a a a los clientes de la ruta inmobiliaria y de la ruta inmobiliaria gracias gracias Cristian nos estamos viendo la semana y queridos amigos despedimos a Cristian Martínez de crece inmobiliaria punto com pero saludamos en este segundo segmento inmediatamente a nuestra siguiente invitada y me y es una invitada bien especial a es una una invitada que tiene una empresa que es que en el fondo es una aplicación que al principio creíamos de que no podía ser tan importante para ustedes queridos amigos para ustedes que escuchan nuestro programa pero analizamos de cantamos el tema y creemos que es súper importante me refiero a Carolina Guzmán de walkie está bien Carolina habían dicho hola muy buen sábado a todos muchas gracias por la invitación a workie se llama la startup tecnológica que lidero hoy en día bueno muchas gracias por la posibilidad bueno queridos amigos ya escucharon es up working que es una empresa que tiene una lista de chequeo para todas las constructoras inmobiliarias que asegura la salud de la gente que trabaja hoy día en pandemia hay una serie protocolo que ellos lo tienen que prácticamente el trabajador lo anda trayendo en el teléfono con un QR con un botón lo aprieta y queda listo ya no hay no hay vuelta ahí pero lo importante queridos amigos es que cuando las empresas siguen estos protocolos toman estas empresas de aplicaciones los plazos se cumplen las construcciones siguen y no son detenidas ni ni las dejan sin poder trabajar y usted se le va a la porra a todo lo que le han prometido Carolina cuéntanos de qué se trata y qué gusto tenerte en el programa bueno primero gracias nuevamente por la invitación en lo que contaste está perfecto nosotros en up working firmamos un convenio desde que se generó esto de la pandemia para lograr el compromiso de las medidas sanitarias y lo firmamos con la cámara chilena de la construcción porque justamente el objetivo y cómo se concretiza este compromiso es que la empresa sea capaz de cuidar a los trabajadores y a las comunidades para tener espacios libres de COVID y con eso seguir operando en lo que significa estar en la pantalla entonces lo que nosotros hicimos fue disponibilizar esta lista de chequeo que permite cerciorarse de que se están cumpliendo todas las medidas y por ende que no habrá ningún tipo de atraso en ninguna de las obras como se está avanzando y en ese sentido todos quienes sean los inversionistas podrán tener la certeza de que la propiedad que están que tienen que están esperando adquirir va a llegar en los plazos que se permiten cumplir en estas condiciones difíciles de pandemia propiamente tal sabemos que la salud física de las personas es lo más importante hoy día y por eso nosotros contribuimos con estas alertas tempranas que permite la aplicación y lo mismo lo hacemos con la salud psicológica de los trabajadores creemos que eso si está funcionando bien evidentemente va a poder continuar operando esa constructora sin duda la inmobiliaria va a poder entregar en los plazos que se ha prometido a los inversionistas sin duda que sí estamos conversando conversando con carolina guzmán de la aplicación walkie que nos ayuda no cierto a que nos entreguen nuestro nuestro proyecto en los plazos que corresponden queridos auditores y que ayuda obviamente al final al final del día ayuda a quienes van a ser los futuros propietarios y que otra cosa como como pueden llegar como como adquieren esta aplicación porque hay otras aplicaciones que también tienen que me encantaría que lo contaras carolina si mira es es bastante simple para todas las constructoras y las inmobiliarias lo único que hacen es ingresar a nuestro sitio web www.appworkie.com y nuestros ejecutivos se van a contactar con ustedes nos entregan los datos de la empresa nos entregan el nombre los nombres de los trabajadores que se van a hacer cargo de esta lista de verificación descargan la aplicación móvil que es privada evidentemente para solamente funcionar en algunas organizaciones que adquieran el servicio y en menos de 24 horas ya está disponible para que ustedes empiecen a realizar estos chequeos de los espacios físicos y la salud de los trabajadores y en ese sentido puedan empezar a avanzar las obras en los plazos que están establecidos y con la posibilidad que nos permite la pandemia el tener el convenio firmado con la cámara chilena de la construcción les permite seguir operando y eso quienes estamos acá lo sabemos perfectamente ya que estamos en la ruta inmobiliaria tal como estamos conversando perfecto carolina una pregunta con respecto entonces a esta aplicación que lógicamente nace de la necesidad de muchas inmobiliarias de poder de alguna forma regular los tiempos en procesos de pandemia que han sido tan tan inciertos pero cuál crees tú que es el mayor beneficio de appworkie para todos quienes nos están escuchando y que no conocían esta aplicación que quizás también están creyendo que es una súper buena alternativa pero cuáles podrían ser quizás los tres puntos más importantes que nos podrías dar de appworkie y cuál es el upgrade que tenemos al contratarlos en el fondo bueno lo más importante de esta aplicación que primero funciona en las obras y en los centros de trabajo porque está con y sin internet disponible lo que nos interesa a nosotros es tener acceso a verificar que efectivamente se estén cumpliendo las medidas y obviamente cuando son fiscalizadas estas empresas puedan pasar todo lo que el gobierno tiene establecido y seguir funcionando y operando de cara a quienes somos los clientes de las distintas empresas que bueno saber que cuenta una inmobiliaria por ejemplo o una constructora con el sello de utilizar appworkie porque así yo tengo la certeza que en cierta medida no va a depender de un atraso de que personas no puedan seguir operando porque hay un contagio de covid en ese espacio físico eso lo aprendiste eso lo aprendiste esta semana carolina lo aprendí con con algunas personas muy especialistas en el área que me han enseñado un montón de cosas y bueno recordamos queridos amigos conversando con carolina guzmán y nos está contando cómo las empresas obviamente tienen que llevar los protocolos de sanidad y ellos tienen la aplicación y que para nosotros para el cliente final creemos y las miramos muy lejos no señores son súper importantes para nosotros y ojalá y conversamos con carolina poder certificar a las empresas que tienen que darle un certificado seguir hacerle un seguimiento y que tengan certificado hay un sellito en la sala de venta que están con esto y eso me va a dar mucha más confianza para poder comprar bueno carolina para redondear creo que es una podemos conversar harto rato y otros temas les recuerdo que esta empresa señores trabajan puras mujeres puras mujeres trabajan en esa empresa así que son muy delicados y todas las cosas muy 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 meticulosas carolina para ir cerrando para nuestros amigos el consejo final le tienen que preguntar a la en la sala de venta si tienen la aplicación si están trabajando para tener más confianza en la compra desde que uno va a observar un proyecto inmobiliario que hoy día lo hace fácilmente por internet luego el siguiente nivel cuando va y lo visita en ese minuto es súper importante saber si se van o no se van a cumplir ciertos plazos y creo que la alternativa de preguntar si están usando alguna aplicación que certifique que el espacio físico que las personas están bien físicas y psicológicamente está hablando evidentemente puede traer una mayor certeza de que se van a cumplir los plazos que uno quiere así que mi sugerencia es ingresen a ap work y punto com y contáctense con nosotros para que estén operando con esta herramienta en menos de 24 horas funcionamos en chile y en otras partes de latinoamérica y europa así es que nos ajustamos a las distintas normas de los gobiernos para que puedan operar durante esta pandemia muchas gracias por la invitación una vez más gracias carolina y esperamos poder tener en otro programa porque me parece un tema súper interesante porque nos alejamos de las aplicaciones de repente creemos que no son para nosotros son para para la industria para para las constructoras para para pero para el cliente final no y al final siempre influyen y siempre nos ayudan carolina un gran abrazo muchas gracias y estamos comunicándonos en la semana gracias que está muy bien gracias carolina bueno y nosotros queridos amigos vamos a las cosas curiosas con patricio reyes este edificio característico de santiago del 1900 fue pintado de color rosa lo que sorprendía a los capitalinos poseía dos accesos por calle 18 y dos por alamea más los accesos a los locales comerciales se destacaba además por su cerraje vitrales de vivos y llamativos colores fue declarado monumento nacional en la categoría zona típica calle 18 bajo el decreto número 126 del 7 de febrero de 1983 para preservar el patrimonio histórico y arquitectónico del barrio 18 pertenece a la universidad católica desde el año 2008 fue dañado por el terremoto del 27 de febrero del 2010 y por un incendio el 9 de abril del 2013 siendo a las 6.40 de la mañana duoc universidad católica decía restaurarlo las obras se terminaron a fines del 2019 se rescataron sus espejos biselados papeles murales pasamanos de bronce molduras de yeso todos traídos desde francia e inglaterra aún se conservan chimeneas medallones con pintura cielos artesanados baranda ascensor y el hall de doble altura que se salvó del incendio el fondo del patrimonio del consejo nacional de la cultura y las artes y el duoc universidad católica financiaron las obras hoy esta sede alberga alrededor de 1500 alumnos se habilitaron nuevas dependencias sala de exposiciones bibliotecas talleres laboratorios salas de clase y un auditorio para 300 personas seguiremos con otro edificio el próximo sábado en las cosas curiosas del programa la ruta inmobiliaria de radio agricultura una pausa comercial y ya regresamos bien cortita no se vaya en menos de lo que se demoró tu perro en destrozarte otro sillón ya encontraste una casa con patio en toc 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 puntoc com cámbiate tiene una propiedad de lujo o exclusiva en premium properties punto cl tenemos los que podrían ser los compradores para su propiedad contáctenos en premium properties punto cl recuerde triple w punto premium properties punto cl necesitas soluciones innovadoras para gestionar tus proyectos inmobiliarios plano que lidera hace 20 años la transformación digital en la industria inmobiliaria con más de 250 clientes en chile colombia perú y méxico en plano que te apoyamos para hacer más eficiente tus procesos de venta y post venta inmobiliaria además de la gestión de procesos y documentos de tus proyectos te invitamos a conocer más en plano que puntocom en agricultura vamos por la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad bueno queridos amigos ya estamos de regreso en su programa la ruta inmobiliaria en agricultura le recordamos que estamos en todas las redes sociales y hoy día también en youtube para que vean nuestro programa vean las imágenes obviamente de los proyectos inmobiliarios estamos tratando de meternos en eso y nos está dando muy 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 buen resultado bueno en este tercer segmento queridos amigos tenemos una inmobiliaria y constructora con más de 50 años de experiencia en el rubro y con una importante presencia en chile desde antofagasta puertomol estuvimos con ellos por allá por el 19 en una entrevista que nos pareció muy interesante tienen más de 45 mil viviendas construidas 30 proyectos hoy día en etapa de comercialización querido amigo ojo más de 30 proyectos ya a la venta es una de las creo yo una de las inmobiliarias más importantes de este país ya ahora ustedes creen que trabaja poquita gente más de 3.000 colaboradores trabajan en Pocuro 3.000 así que para que hayan poniéndole ojo a esta inmobiliaria y sin duda que todos sus proyectos inmobiliaria con la mejor relación precio y calidad y espacio otorgando un servicio integral a nuestros clientes respecto a producto servicio y lo más importante que ellos recalcan pos venta bueno vamos entonces con nuestro entrevistado don joaquín aguilera gerente comercial de Pocuro cómo estás joaquín qué gusto saludarte muy bien rafa un gusto saludarte a ti también a a Carolina y en en los estudios de la radio y y gracias por la invitación pero gracias a ti por estar con nosotros bueno eh constanza 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 bueno joaquín temo he estado mirando y he estado siguiendo todo lo que está haciendo salieron salió un reportaje de liderazgo que me pareció súper importante y me motivó a llevar pero ya que estamos aquí me interesa mucho de que nos hable así un un par de minutitos de lo que es Pocuro para que nuestros auditores eh conozcan un poquito más de Pocuro y ponerle rostro a esta inmobiliaria bueno Rafa tú lo dijiste muy bien al principio eh resumiste lo la la lo grande hito en Pocuro efectivamente Pocuro es una empresa que este año está cumpliendo 50 años por lo tanto estamos muy contentos de la larga trayectoria de la empresa en el mercado inmobiliario Pocuro nace en los años 70 eh como una constructora eh en la haciendo proyectos digamos pequeños proyectos inmobiliarios en las comunas de Maipú y la Florida esta esta empresa fue fundada por Emiliano Ciron Valle eh por la familia Ciron Valle y luego en los años 80 ya empezamos la empresa comenzó un periodo de expansión importante sobre todo en lo que tiene que ver con su línea de negocios en subsidios eh cosa que hoy día hasta hasta el día de hoy mantiene eh y que que también es un tema súper en boca dado al déficit el déficit habitacional que ha declarado el ministerio digamos en 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 este momento es una línea de negocio importante para nosotros pero a lo largo de la evolución del tiempo empezamos también a eh consolidarnos el negocio de altura eh con con edificios eh sin dejar sin dejar por supuesto de lado lo que lo que son vivienda en extensión o sea sea casa mercados profundos como tú lo dijiste con una con una amplitud geográfica y una diversificación geográfica en categoría de productos y también en en segmento así que eso eso es lo que eso es lo que es Pocuro a grandes rasgos hoy ahora eh Joaquín sin duda que hemos hemos venido en programas anteriores hablando mucho de los inversionistas y sin duda que Pocuro mirándole yo les recomiendo queridos amigos entran a la página web de Pocuro se van a encontrar con cada sorpresa desde la mención de la ley 29.393 me van a decir ustedes que es importante esa ley bueno esa ley resguarda resguarda a los que compramos a los a los clientes eh futuros y los clientes de hoy esa ley la 20.393 la resguarda y la aplica perfecto Pocuro de hecho la tiene en la página web digamos entonces ustedes pueden echar pero para los inversionistas Joaquín creo que una buena alternativa en casa incluso eh Pocuro mira yo diría que el el mercado inversionista hay que hay que hacer ahí una salveada eh Rafa si bien Pocuro no es una una empresa cien por ciento con vocación de inversión como puede ser otra otra empresa eh del rubro no vamos a hacer publicidad gratis pero pero hay empresas empresas de la industria que siguen exclusivamente a inversionistas sin duda nosotros sí tenemos nosotros sí tenemos eh proyectos con eh productos con vocación de inversión pero básicamente nuestro negocio es más bien residencial aunque tenemos muy buenos productos con rentabilidad en bastante atractiva sobre todo en el barrio La Cisterna un proyecto que se llama Vista Albano eh que ustedes pueden visitar ahí en la página web que está muy muy bonito eh con con bastante con bastante buenas buenas rentabilidades de retorno que le interesa invertir dime Constanza te escucho. Justo estaba mirando Vista Albano aquí en en su página web junto con las encinas en Maipú y los cipreses en San Bernardo que me parecen que podrían ser una buena alternativa inversionista si bien ustedes no tienen un canal eh de inversionista eh estos proyectos de alguna forma fueron pensados en ubicación y en en valores finalmente para que no fuese solo habitacional y también eh pensando en en quienes quieran invertir con ustedes. Yo diría que Vista Albano sí eh las encinas. Perfecto. Eh yo también en una proporción también pero el los cipreses en San Bernardo es un proyecto de subsidio. Ya ves. Es un subsidio. Eh de alguna forma eh Constanza lo que lo que tiende a pasar un poco es que hoy eh la la brecha entre la entre los precios entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios ahí ahí se está creciendo de manera a disparo. Sabemos hace rato en el fondo que hay una brecha entre esas dos curvas y eso está haciendo que el mercado de arriendos y la demanda de arriendos se active. ¿Ya? Por lo tanto en ese sentido todos los productos que están pasando en tipología de dos con uno, dos dormitorios, dos baños, eh están cobrando por sí mismos una un atractivo especial para para inversionistas y nosotros afortunadamente tenemos esa tipología en nuestro proyecto. Bueno queridos amigos conversando con don Joaquín Aguilera, gerente comercial de Inmobiliaria Pocuro, esta inmobiliaria tan importante en nuestro país. Cuando hablamos de Inmobiliaria Pocuro la vemos muy grande, ¿Ah? La vemos eh con proyectos de Antofagasta Puerto Monta y creemos que los tickets, el el precio del producto, el el de de o los productos, puede ser alto. No queridos amigos, no nos equivoquemos. El promedio de ellos está en cuatro mil, tres mil, quinienta UF, así que es muy conveniente, es para eh la clase media emergente, para todos los que queremos tener un buen producto, una buena casa, sin duda que eh una buena locación, un etcétera, lo ofrece Pocuro. ¿Es así, Joaquín? Yo te diría que agregar a eso, Rafael, como tú bien dices, eh nosotros también estamos teniendo un especial cuidado en la manera de vivir de la gente y en los cambios que ha tenido, las formas de de habitar, sobre todo producto, bueno, después de la de esta pandemia, digamos, que 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 aún están que está en curso, estamos dando especial énfasis a eh amenity, espacios comunes, áreas verdes, eh lugares en donde la gente pueda vivir sus casas de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más real en el fondo, con la conformación de hogares que se están formando ahora, tenemos cada vez una conformación y un crecimiento de hogares mucho más amplio, los hogares también están envejeciendo un poquito más, ¿cierto? Son más chiquititos, ya la gente no tiene tanto tanto hijo, tiene menos hijo y todo eso también tiene que responder a un diseño de producto que nosotros estamos velando eh día a día porque porque sea capaz de cumplirlo. Bueno, queridos amigos, conversando con don Joaquín Aguilera, gerente comercial de Pocuro, en este programa de día sábado eh en Radio Agricultura. La ruta inmobiliaria con ustedes. Eh Joaquín, para ir redondeando, para ir eh decirle a todos nuestros auditores que tienen que visitar Pocuro, que seguramente, bueno, Pocuro da para hablar un programa entero, así que vamos a esperar, espero poderlo tener en otro programa para ir ya tocando puntos bien bien específicos, ¿por qué tenemos que comprar en Pocuro? Joaquín. Yo diría que principalmente que en en estos tiempos de de movidos, de convulsión, eh la gente le está asignando mucho más más valor a su dinero, ya a su dinero, a su inversión, y está cuidando mucho más su 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 plata. En ese sentido, eh invertir, eh apostar, eh y comprar casas y viviendas en empresas que han tenido una trayectoria de la data de Pocuro, es una apuesta con menos riesgo, sin duda. Eh por otra parte, lo que yo te comentaba, tiene que ver con un amplio espectro de 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 productitud, lo dijiste, si bien tenemos departamentos con subsidios, hasta departamentos en 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 Peña Loren de 13.000 o 14.000 UF, tenemos un ticket promedio de 3.500 UF, estamos construyendo alrededor de 2.300 viviendas al año, eh por lo tanto hay mucho donde elegir, eh y abarcamos gran eh amplitud de segmentos, por lo tanto no es necesariamente que una persona que está buscando un determinado segmento puede 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 entrar a nuestra página y visitar nuestros proyectos, sino que eh hay muchas alternativas, mucho diseño, mucho, mucho, muchos, muchos tipos de productos y que ciertamente obedecen a resolver necesidades de distintas índoles. Así que yo los invito fuertemente a que visiten nuestra página y y por supuesto nuestras salas de venta que están atendiendo de manera remota y también presencial en la medida de que la autoridad sanitaria si lo permita. Queridos amigos, ¿qué qué quiere que les diga? Seguridad, toda esa incertidumbre que tenemos que quiera pasar con nuestra plata, si invertimos, qué sé yo, Pocuro lo protege, Pocuro lo cuida. Así que no duden, eh Joaquín nos ha dicho, Segur, ya llevan muchos años de 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 en el mercado, muchos años de experiencia, no van a perder los clientes, queridos amigos, ahora que más necesitan ustedes de experiencia y de empresas que ya llevan muchos años en la industria. Joaquín, un abrazo grande y espero poderte tener en otro programa para seguir conversando de este inmobiliario tan importante como el Pocuro. Un abrazo Rafa, un abrazo Constanza y aquí estamos a disposición para cuando cuando ustedes necesiten. Te llamamos la semana, Joaquín, un abrazo grande, ¿eh? Que esté muy bien, adiós. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Bueno, queridos amigos, un programa de este día sábado, la ruta inmobiliaria en agricultura y ya con esta entrevista a Inmobiliario Pocuro damos término a nuestro programa el día de hoy, nos pilla la hora y como siempre, cuídense el paso a paso, no se arriesguen y ojalá que podamos seguir avanzando y no retrocediendo. Constanza, hasta el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, Rafael. Gracias, Constanza, por estar y un saludo también a Javier. Un abrazo grande para usted. Hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga. En agricultura fue la ruta inmobiliaria. Ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de Plan OK. Aumenta tus ventas con el CRM de gestión comercial y posventa inmobiliaria más completo del mercado. GFK Adimark, dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com y encuentra tu casa en Tok Tok, la mayor oferta inmobiliaria. La ruta inmobiliaria con Rafael Salas y la participación de Javier Barleta. Conceptos y producción ejecutiva. Eduardo Mireles. ¡Gracias!